El control de las infecciones hospitalarias será a partir de ahora un proceso mucho más llevadero para los profesionales sanitarios del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Un software ideado por especialistas del Hospital Córdobés junto a investigadores del Instituto de Investigación Biomédica y MIVIC permite que la recogida de datos del enfermo sea mucho más rápida y eficaz sustituyendo el soporte de papel convencional por tablet. Mejora el acceso a la información, ahorra tiempo y evita errores de transcripción. Pensé que si se hacía un programa informático que impidiera esos errores con controles de calidad, de fecha y de variable, sería mucho más fácil luego analizar los datos. Las infecciones hospitalarias son aquellas que el enfermo contrae tras su ingreso en el hospital y tienen una tasa de incidencia del 6%, aunque en lugares de alto riesgo como la UCI pueden ascender hasta el 20%. Las más frecuentes suelen ser y las más graves las neumonías, cuando el paciente está en lugares de riesgo como la UCI o algún servicio quirúrgico y también son frecuentes las infecciones urinarias y la infección de la herida quirúrgica. El nuevo software ahorra hasta tres meses de trabajo, lo que permite a los profesionales destinar más tiempo a la evaluación posterior de los datos una vez que son recogidos. Puede utilizarse tanto en ordenadores como en dispositivos móviles. Desde su puesta en funcionamiento hace ya un año ya se han recogido más de 7.000 datos. Recogemos todos los datos desde que el enfermo ingresa hasta prácticamente hasta que se va. Si hay signos de infección pues se recogen y si no, entonces recogemos todo lo que son, todo sea constante, diagnóstico, intervenciones quirúrgicas. Esta idea ya está patentada y será comercializada por una empresa informática en el resto de hospitales españoles y de Latinoamérica.